...los temas en los que también hay que profundizar, pero que lamentablemente parte del periodismo no se hace eco y blinda también en este aspecto al gobierno de Mauricio Macri, ¿no? Que son estos servicios de inteligencia que están haciendo de las suyas nuevamente. Y hace poco leíamos aquí una nota muy, muy realmente informativa del periodista Carlos Pagni, en el sentido de que, bueno, desde la AFI había servicios orgánicos e inorgánicos de la ex-CIDE que estaban haciendo de las suyas, que espiaban desde Messi hasta varios dirigentes, empresarios, periodistas y también con un fin extorsivo para buscar algo y después extorsionar a estos que estaban espiando, ¿no? Entre ellos estaba también el titular de la Alameda y el legislador porteño Gustavo Vera, que ayer amplió la denuncia sobre este tema y contra el titular de la AFI. Lo tenemos a Niña. ¿Qué tal, Gustavo? Buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buen día, Gustavo. Bien, bueno, ayer vos ampliaste la denuncia, ¿no? Ayer lo que hicimos fue constituirnos como querellantes. Como querellantes. El tema es así. Cuando nosotros tomamos conocimiento de esta nota de Carlos Pagni, íbamos a realizar una denuncia contra Aviva Magdaran y, obviamente, el Poder Ejecutivo, de quien depende la AFI, pero ustedes saben que el día martes o miércoles Magdaran y Arriba se presentaron en tribunales federales, realizaron una denuncia en la cual piden que se investigue a su propio organismo por si existe alguna red de inteligencia ilegal, lo cual me parece ridículo porque Pagni claramente apunta al rol de Magdaran y, digamos, como una de las articuladoras de esta red. Y nosotros resolvimos cambiar la estrategia y constituirnos en querellantes en el marco de esa misma causa, habida cuenta de que somos particularmente damnificados y, obviamente, imputando también arriba a Magdaran y también a los funcionarios del Poder Ejecutivo de quien dependen para que se investigue a fondo concretamente qué es esta red, qué funciones cumple, digamos, porque claramente está totalmente fuera de toda normativa y, aparte, sugestivamente, la mayoría de quienes nos espían son a quienes nosotros hemos denunciado por lavado de dinero, en requisimiento ilícito, en tantas causas que hay en Comodoro Pino. No solamente a toda la banda histórica de este uso, mucha de la cual fue desplazada, sino también a algunos que están adentro y algunos que cumplen funciones estando afuera pero, en realidad, que siguen operando, como el caso de Recharte. Pero Dalea, por ejemplo, Magdaran y unos cuantos funcionarios más, hemos presentado unas cuantas denuncias y, la verdad, que estamos preocupados pero no sorprendidos porque, lamentablemente, todos los domingos estamos escuchando en distintos programas de televisión un festival de escucha como si fuera algo naturalizado. Como si fuera naturalizado, digamos, que piden a la oposición política, con el fin que sea. Claro. Realmente me parece espantoso. Y además que nadie se escandaliza sobre esto que es ilegal realmente, ¿no? Y que es peligroso para la vida institucional de la Argentina, ¿no? Exactamente. Yo creo que acá, de alguna manera, el modelo neoliberal, digamos, el ajuste sin fin, digamos, que se lleva adelante, que está provocando una tremenda caída del poder adquisitivo, pérdidas de empleo, etcétera, etcétera. Bueno, lamentablemente se choca con las libertades democráticas que cada vez se recortan más. Y esto lo estamos viendo en este festival de escucha de la CIDE, en este descontrol, de alguna manera, de la CIDE, que vuelve a hacer lo que hizo siempre, pero de manera muchísima más obscena, digamos, y jactándose, digamos, de violar la ley. Del mismo modo que, bueno, que entran con gaspimiento en la Comedad Infantil, del mismo modo que reprimen una carta itinerante, del mismo modo que presos políticos, porque con independencia lo que se piense sobre Milagros Sala claramente es una presa política, lo dice desde la ONU hasta el Departamento de Estado, salvo Morales, digamos, y su truco, todo el mundo está convencido de que está detenida en condiciones totalmente arbitrarias. Bueno, me parece que las garantías democráticas en régimen constitucional se van recortando al calor de este neoliberalismo feroz, digamos, como ocurre habitualmente en los países donde se han intentado ensayar este tipo de recetas. Total. Ahora, en el caso se comprobó, así, que también que se arman precauzas para espiar personas ilegalmente. Exactamente. Bueno, a nosotros nos llamó la atención de quién nos ha dado. Primero, a ver, ustedes recordarán que, bueno, han salido varias notas de operaciones en los últimos cuatro meses, casualmente contra nosotros. Este, en una me habían dicho que me habían expulsado al Vaticano, y en otra me habían dado por el destino. Este, pero recuerdo que me armaron dos causas, una en diciembre de un NN, que no hablábamos quién es, por supuesto, tráfico de influencia, donde lo acusan a Casanelo, a Raseca, a Ciamí, a raíz de un artículo que saca el señor Claudio Zaboya, que se dice, que se llama Asado Secreto en una Quinta de Moreno, que no fue nada secreto, porque la realidad era la preparación de un coloquio que se hizo el secretario de los jueces federales, que se hizo en la legislatura porteña, fue un evento público, del cual participaron ecuménicamente distintas fracciones, digamos, del Poder Judicial. Sí, sí. Pero bueno, a partir de ahí, se hace una denuncia de trajes influencias, y después me hacen otra, un NN, o sea, sin nombre directamente, en la cual me acusan de, me escuchás, el cubrimiento de los narcos en la 1114. Quien más lo ha denunciado, resulta que ahora está acusado de un cubrimiento. Sí, ahora... Me llamaba la atención estas causas, y después, claro, empecé a darme cuenta que me olvidé lo que estarían tratando de hacer, de hacer es encuadrar las escuchas ilegales en algún marco pseudo-legal, tratando de buscar alguna precauza, ¿no? No, y además, digo, se comprobó, por ejemplo, que en el caso de Oscar Parrilli, era para escuchar a la expresidenta Cristina Kirchner, cómo se sabe ahora, y cómo se le ha salido. En el caso tuyo, ¿crees que era para ver qué charlas cuando hablas con el Papa, o para espiarlo si había alguna comunicación con el Papa Francisco? Eso por un lado, y por otro lado, las investigaciones que estamos haciendo sobre narcotráfico, sobre tantas personas, sobre las vinculaciones de mafia italiana con mafia argentina, es muy interesante el artículo que se dio a Bervicchi el domingo pasado, porque está muy en línea con lo que nosotros venimos investigando. Bueno, no te olvides que la Alameda tiene una larga relación con la red antimafia líbera, de donde han surgido los principales cuadros que llevaron adelante el Manipulite, algunos sacerdotes, otros jueces, otros fiscales, y obviamente compartimos información, y naturalmente tenemos una preocupación enorme, porque en Argentina sigue siendo el tercer exportador de la cocaína, sigue siendo los principales importadores de Latinoamérica, de seis minas, y esto ocurre por los puertos, por puertos que no se controlan, y que la ministra Patricia Bullrich el sábado pasado, en la cena con Mierta de Gran, dijo que no podía controlarlo porque el 90% de los barcos eran de otra bandera, que había que cambiar la legislación, bla, 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 pero lo cierto es que no lo hacen, y lo cierto es que todavía, digamos, en Argentina sigue siendo un corredor y un festival de narcotráfico bastante, bastante grave, con lo cual, uno de los objetivos, de los tres objetivos que había prometido el presidente, que era combatir el narcotráfico, se ha convertido en un cuento chino, es una anécdota donde simplemente se buscan cuestiones de narcomenudeo, solamente el tráfico con Paraguay, pero los grandes negocios están de alguna manera protegidos, y no se hacen nada para combatirlos, del mismo modo que tampoco se ha reducido la pobreza, por el contrario ha aumentado, y mucho menos unida a los argentinos. Bueno, Gustavo, esperemos que se investigue, porque también ese es otro tema, hay que ver quién se investiga, quién se anima a investigar desde la justicia este poder oculto realmente. Bueno, te mando un abrazo. Bueno, ahora la causa está en manos del juez Federal Torres, ayer subimos a la audiencia con él, le planteamos que nosotros tenemos testigos para presentar, de alguna manera sabemos de dónde provienen algunas de las fuentes que tiene el periodista Carlos Pani, por lo tanto vamos a aportarlas, y vamos a aportar de alguna manera elementos concretos que quieren realmente investigar. La verdad que tengo miserias dudas, no de Torres, pero sin miseria duda, de que la causa hacía manos del juez Federal Torres. Siempre se busca algún tipo de argucia para incompetencias, etcétera, etcétera. Pero bueno, siempre terminamos con Rodríguez, terminamos con Giorgi, que en definitiva son los dos jueces que siempre están de alguna manera cubriendo a estos agentes en la denuncia que les hemos hecho por lavado de dinero, enriquecimiento jurídico, etcétera, etcétera. Muy bien. Gracias Gustavo, que tengas buen día. No, por favor. Hasta luego. Gustavo Vera, titular de la Alameda, legislador porteño en esta denuncia contra los servicios de inteligencia. Siete y diecisiete.